Luego de que el pasado martes habitantes de la colonia Nuevo Paraíso llevaran a cabo la toma del Puente Caracol, este jueves fueron citados a una reunión en la que estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento y Biopapel, en donde se expuso que el atraso en la donación del predio se debe a que la empresa no cuenta con una escritura que acredite que es de su propiedad y por lo tanto no pueden hacer la donación. Buscando con el Ayuntamiento que también nos ha asesorado en esa parte, yo creo que la única opción, licenciado, de hacer un que le llaman apeo y deslinde, que es un mecanismo, un esquema donde se hace una intervención a través del Ayuntamiento, donde nos pueden, a través del Pueblo Municipal, nos pueden dar la escrituración a Biopapel, porque el antecedente legal es de la empresa de fábrica de papel, y de esa manera poder escriturar, a nosotros y escriturarle a su vez al Ayuntamiento. Esa es la manera ahorita, y yo creo que va a ser la única, de hacer efectivo el trámite que nos está reuniendo en este momento. En la reunión también se les informó que en la Administración Municipal tampoco existe ninguna cuenta catastral del predio. Detallaron que hay una, pero que es del Tecnológico de Tuxtepec, y anteriormente se encontraban en 120 hectáreas a nombre de Sostenes Bravo, pero que la parte del terreno en donde está la colonia Nuevo Paraíso no tiene cuenta predial, y por lo tanto, solo con un apeo y deslinde se podrá escriturar, ya que el antecedente legal ha sido fábricas de papel, hoy Biopapel. El representante de Biopapel afirmó que ya tienen un apoderado legal, que es el licenciado Wándara, quien será el encargado de llevar a cabo todo este proceso. Para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.